En este curso aprenderemos la forma más sencilla de hacer las tres texturas más importantes Simplemente por muy poquito dinero te puedo asegurar que nunca más te volverán a fallar tus texturas Porque vamos a usar una jeringuilla para que sea exacto Aprenderemos los tips más importantes Unas manchas amarillas en colores, por ejemplo pasteles Pues claro, basta por eso, porque al final tu royal no es... Y por supuesto, a cómo conservarlo Y de ahí os puedo asegurar que os van a quedar unas texturas impecables para poder usar sin ningún problema Así que veniros conmigo a este curso tan interesante